Eh, quiero decirte que no tiene límites el amor que siento por ti W, Yandel, la revolución Y es que tú vives en mí Ha ganado la primera posición No puedo dejarte un momento, nena dame de tu aliento Y es que tú vives en mí No puedo dejarte un momento, nena dame de tu aliento Si tú te vas, mi amor, si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, nena de borarte hoy Si tú te vas, mi amor, si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, nena de borarte hoy Mi corazón es tuyo, tu corazón es mío Recuerdo aquel día haciendo el amor en el río Cinco de la mañana, no mojaba el rocío A todo mi día borracío, pues calmado mi trío Y cuando se pone chanta, me convierto en un niño Me da su magia, cuando necesitaba cariño Me da ánimo, y yo nunca me rindo Con pasas arriba, con el amor de mi vida yo brindo Y es que tú vives en mí No puedo dejarte un momento, nena dame de tu aliento Si tú te vas, me voy, si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, nena de borarte hoy Si tú te vas, me voy Si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, nena de borarte hoy Sigo enamorado de ti Emocionado de ti Ayúdame a seguir No me dejes solo Exacto, la cintura intacta Si hace algo negativo enseguida se retrasa Muchas veces he caído y rápido me levanta Hay tantas, pero yo no cambio mi salida Y es que tú te enseñó a buscar el camino de Dios La que me dice que para pelear se necesitan dos Muy grandes, si yo escucho su voz Y gran princesa de mi corazón del portavoz Y es que tú vives en mí No puedo dejarte un momento, nena dame de tu aliento Y es que tú vives en mí No puedo dejarte un momento, nena dame de tu aliento Si tú te vas, me voy Si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, nena de borarte hoy Si tú te vas, me voy Si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, nena de borarte hoy Lo que siento es un deseo por ti incontrolable Y tú lo sabes Daini, Vigmo el nazi Marioso, W Yandel, la revolución 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 Gracias.